Llegué de casa mi hijo, ya los niños ya están comiendo su huevo y su tocino que les hizo Yancy y voy a limpiar mi cuarto. Voy a limpiar, no sé si les puedo grabar, voy a poner la cámara, voy a limpiar mi cuarto, a ver si no me lo tiene esta gato. Voy a limpiar el cuarto porque ya saben que con Navidad y todo esto, todo esto no hace uno nada. Allá también fue Juana y llevó a mi hijo aguas, porque yo no tenía aguas y le llevé su desayuno. Me quedas bien. No sé si me entonces pones limpiar este cuarto. Y acomodaba todo lo que me dieron las niñas para Navidad. Me dieron muchas cositas ya saben para la cara, como para los ojos y eso. Voy a guardar unos y los otros los voy a usar porque Juicini yancy me dieron dos cajas, esos son varios. Did you finish? Uh-uh, yo go finish eating your breakfast now. Hurry up. ¿Y usted está a bañar así? Ariela se bañó en casa. ¿You see what you do, baby? Yes, in a minute, yeah. Así se tiene que dar un baño. Ariela ya se bañó. Ariela así la bañé ya conmigo. Y así en un piso, dice que quiere que en casa de grandma, so. ¿Ustedes son estos que son para los ojos? Son muy buenos, eh. Y no, no, no son estas, pero como las usé les voy a decir si se me funcionaron o si me gustaron, o si no me gustaron. Yo lo pongo en este cajón. que mas los labiales este me dio muchos labiales es que uso mucho las en los labios no lo voy a no voy a acomodar bien bien si no parece que este es de Yance esta es basura es que muchas de esas cosas no las pongo adentro porque son cremas para la cara y las cremas para la cara ya ves que esto va al baño esto también va al baño ya ven que las mascaras de las caras las mascaras las cremas de las caras uno las usa diario siquiera yo las uso dos veces por día diario entonces no tiene razón metelas en algo que esta ayudando la niña pero un poquito quiero ver what do you want girl I'm cleaning ok I'm going esta ropa que compre de sheen que es esta ya esta saque ropa de aqui ya esta me puse ropa de ahi porque no no les había hecho el haul un ahn de esa ropa en el dia estan super no copaos y no no tuve tiempo para hacer ese haul hasta mi hija le prestó un pantalón de guipana viva qué pasó baby qué pasó el señor está devolviendo así él quiere que vaya a ver su tablet no sé qué tiene la tableta de asia lee libros de que estamos a mí me gustó tiene 50 años creo que 50 libros quería que viniera a ver porque le sacó un vídeo a diela que no está comiendo esta es una que agarré esta última vez sí que vino en esta compra que no les enseñe pero este país como 5 dólares por las dos piezas es una falda y es la blusa y la verdad que sí queda bonito así es queda bonita la verdad les voy a dejar el precio de buscar para dejárselos agarre esta esto les había enseñado o no esta ya tiene el rato que la agarre agarre una familia una pajón no sé si vieron cuando van a ver sus regalos es lo que vamos a poner año nuevo este suéter y unos y unos pantalón y unos tenis blancos porque vamos a ver unos tenis blancos nuevos ya está esta bonita me gustan mucho las camisas, las camisas así sin mangar o no hace calor porque aquí en Florida siempre hace calor el día de navidad no estaba frío casi nada absolutamente nada está fresco no estaba frío miren este me gustó mucho estas son tres piezas que también estaba súper barato les voy a dejar el precio me tengo que acordar de habses pero viene con este vest estaba súper económico viene con la falda que no está corta me llega como la rodilla y con el top este compre dos porque a Yancy le gusta y le compre uno a Yancy y yo ya se vamos a hacer twinsies y vamos a poner pantalón el mismo día con una camisa que combina eso ya tengo un café y una falda un café y un blanco y una falda la falda y el pantalón queda bonito espérate baby estoy haciendo mi video mi hijo take it off the charger y ven aquí agarre esta esta es de cierre imágenes las miras elas Watch out stop hay video se me quebró un abdomen en el pie me arresté mira ok, go out and pick another book go back to the beginning and pick another book what other book do you want to listen to? there's 50 books on there you can be able to find a different one did you get it? huh? when you go back over, put it back on the charger, ok? luego se te va a terminar la pira se te va a chillando ok, esta es un poco rara va así, y luego esto es como una manga un poco raro muy bien, o sea cuando ya se ponga su pantalón azul le voy a prestar mi camisa mi playera, que es esta cuando se ponga con su pantalón azul creo que si le queda y yo me voy a poner una igualita pero es chica a yo si le encantó la ropa que le regalé panamida después de todo lo que le regalé fue ropa le encantó yo me voy a poner esta y ya si se va con el la otra para que para que combinemos y agarre este pantalón de los ángeles como un trompa al frío y agarre esta 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 la tengo en color negro no se que compre estos los vi me gusta ahora que los veo y tan personal no me gustan tanto y me quedan super largos a ver si hace frío yo decía ahora para el frío pero a ver si hace frío porque yo pensé que para navidad iba a estar un poco fresco y no estaba vamos a hacer paño nuevo y esta va así y esta es de un una sola manga y el otro la va así tiene como unos lo que me hace que eso es todo y ya entonces voy a colgar toda la ropa con el engancho esas bolsas creo que las voy a guardar después del año pasado me sirvieron mucho me sirvieron mucho para ponerlos las esferas de navidad so creo que las voy a guardar para eso porque así sirven también tienen su y así no son que son para bolsillos bueno pues ya recogí el cuarto ya lo limpie pues ya doy una recogida más o menos lavé los tapetes de aquí y estas cobijas saben que siempre lavo las cobijas de arriba porque los gatitos se cuestan ahí y ya me puse a lavar son faltan dos máquinas estas y afuera tengo dos ya tengo una lavando y una secando y esta caja ya puse como todo lo que es el papel para regalos y las cajitas entonces ya lo puse ahí adentro pero vamos a poner una caja de plástico pero ya lo acomodé para ya tenerlo listo y las bolsitas que guardé para guardarlos en las esferas so ya voy a darle para acá voy a limpiar para acá porque hay tiradero ok ya todo limpio en el paseo porque ya si tiene una ya si what do you have a Halloween decoration on your door ya si tengo una decoración de Halloween allá so ya vamos a ver vamos a limpiar y todo tenemos que ir por el niño son las van a ser las seis y hay un traficar que no va a tardar como una hora y algo para llegar la mera verdad yo no me gusta manejar pero si yo no lo hago no hay quien lo haga y estamos echando gas y yo no sé si parar a comprarles comida y luego ir para allá porque es más de una hora de camino y no hemos cenado porque iba a ser la cena pero no pude so no no lo bueno que el niño va a regresar a casa es bueno y lo bueno es que ellos ya se van a ir con su mamá entonces ya uno va a descansar un poco no hay wifi no hay wifi en el carro te enoja que porque no hay wifi 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 él dijo que ya salió pero dijeron que se podía quedar en el cuarto hasta que yo llegara por ella y le dije bueno sabes que es una hora y algo de camino le dije porque el tráfico es hora de tráfico es hora de tráfico entonces pues ahorita que llegamos ya les platico como ahorita que llegamos ya les platico que le dijeron y mi nuera no ve todo esto que hago eso es lo chistoso ella no ve que yo si tengo que ir hasta allá por ellos yo si esto yo si lo otro y su familia de ella no hace nada pero ella no lo ve por una razón o otra no ve lo que uno hace bien bueno pues deje 100 estos niños para irnos ok there's a light coming up we're gonna pass that light continue yeah se ve medio feito pero ni modo ya venimos ya llegamos de allá de donde fuimos a traer a mi nuera ya los dejamos ya son las 8 de la noche ya los dejamos bajamos todas las cosas ah que más ahorita estaban ellos abriendo sus regalitos que tenían que no habían abierto sus regalos es que me llamó mi tío también puse a platicar con mi otro tío y luego me dijo estamos hablando de mi hijo y del bebé y ya entré para atrás para adentro para darle el teléfono a mi hijo para que platicara un rato con él y luego ya le dije ahora si ya me voy mi hijo porque tengo un dolor de cabeza pero un dolor horrible 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 es que no he comido me comí solo el mango ya un mango y ahorita vamos a ver que que comemos yo quería comer saludable pero otra vez hoy no se va a poder porque tenemos que comprar algo como que tengo ganas de ir a calentar los tamales con un café caliente yo sí me siento si quiere comer en la calle que coma ya en la calle a mi como se me antoja comerme los tamales con con un café pero no sé pasó algo en nuestra calle algo pasó algo siempre hay policías en nuestra calle la verdad siempre pasa algo ya te voy a grabar a grabar y se los pongo aquí para que nada pero me creo que no es nada a ver si se ve no sé qué pasó me duele como hasta los ojos me duele que esa me corre hasta para acá qué pasaría con uno pararon no pararon nada con quién estarán también en los apartamentos sí ahí fue cuando tirotean a un otro muchacho aquella vez ahí estaban ¿a que sí? ¿qué están haciendo? ¿más hablando? ahí en el mismo apartamento donde les dije hace un en octubre que habían tiroteado a uno y sabe qué pasaría otra vez si es lo que quieres vamos mira si siempre la compras con lo que quieres comer la mayoría de las veces es que a mí no me llama la atención comer así en la calle ya les he dicho no es mi como dice en inglés no es mi cup de tea prefiero comer en casa mil veces prefiero comer en casa ¿cómo se dice en español? es como en inglés no es mi no es mi gusto creo que te dirías hola mi tío dice que viene en febrero a ver si lo llegamos a ver a ver si viene para acá dijo que va a tratar de venir porque quiere ver a mi hijo y su ahijado quiere ver a mi hijo porque él dijo que mi hijo no está bien y quiere ver al bebé dice si viene o si no yo voy para allá pero no creo dudo que yo vaya por pichado es bien difícil ir con los gatos alguien está teniendo una partida porque mira cómo está de carros o alguien murió y están juntando dinero no a lo mejor alguien murió porque ya dijo que alguien falleció otra vez bueno ahorita les enseño que compramos en que compramos en Taco Bell lo que quiere yansi que compramos en Taco Bell y y ya me despido de ustedes para el día de hoy ya está yansi la voy a grabar ahorita ok mira aquí deja el agua ¿está el charger aquí? no 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 es que yansi andaba buscando su cargador de cargador de su de su tableta y no se ve donde había quedado ahí está y si una había charlado a mi bolsa y no la encontraba tampoco sí garraba agarramos Taco Bell agarramos yo agarré una Pepsi yansi agarró también Pepsi yansi agarró soft tacos y nacho supreme I mean nacho normal a mi me gustan estos tacos son los únicos que puedo comer de taco lo que no me gusta de Taco Bell que son estos de Doritos pero bueno el nacho ya ya vamos a comer bien y agarré un nacho el nacho bel grande antes se llamaba nacho supreme huele chistoso un día vamos compro y no estaban buenos uy no no estoy al caso y agarramos salsa so entonces hasta aquí les voy a dejar este video nos vemos a ver si les grabamos mañana en otro video no somos nada so el bebé pues ya está en casa el bebé el bebé el viernes agarró otra ronda de chemo vamos a ver cómo reacciona ahorita está bien ahorita estaba caminando feliz de la vida y no soy cuando llegaron estaban abriendo sus regalos les digo yo como entré para atrás para adentro porque he metido a platicar con él yo entré para atrás para adentro primero cuando me fui ariela se puso que quería venirse conmigo dijo no yo me quiero ir con grandma me quiero ir con mi grandma y le digo ariela porque yo con mami tienes que quedarte con mami no yo quiero mi grandma y le dijo que se pusieron contigo yo creo que se pusieron y luego que regresé para atrás para adentro ayer si quería venir y también se puso a chile louis que también quería venirse conmigo le digo no se la queda con mami deje que grandma descanse y ya después se van a otro rato a visitar a grandma y ahorita también les digo que tengo un dolor de cabeza que no aguanto tengo el dolor me baja por aquí entonces ya gracias por visto este video nos vemos en otro video se cuidan se portan bien y ya saben que si quiere portar más me invita y hasta otra